... Sean bienvenidos a un nuevo programa de Campo Abulense. En esta ocasión nos hemos desplazado hasta Villanueva del Campillo... ...y también a la Torre. Vamos a hablar de agricultura, de ganadería... ...y también con una mujer que se ha incorporado al campo hace cuatro años. De toda la problemática y también de las posibles soluciones... ...hablaremos hoy en Campo Abulense, dentro de su maria. Nos iremos hasta Villanueva del Campillo para conocer a José María Romero... ...un ganadero trasumante que ya forma parte de la plataforma... ...que se está poniendo en marcha para encontrar soluciones... ...a problemas como la tuberculosis, DSE y otros asuntos... ...hablaremos con él. También iremos a la localidad de La Torre... ...para conocer en qué momento están los cultivos de secano en la zona... ...hablaremos con Javier Jiménez de los bajos rendimientos... ...que tendrá la cosecha y también de las tierras destinadas a forraje. Y conoceremos a Esther Mirón, también de Villanueva del Campillo... ...que se incorporó al sector ganadero hace cuatro años. Nos hablará de los problemas a los que tiene que hacer frente en el día a día... ...pero se encuentra, dice, con ganas de seguir apostando... ...por su trabajo en el campo. Hoy nos acercamos hasta el Valle Amblés, en concreto a Villanueva del Campillo... ...allí nos espera José María Romero, un ganadero del municipio. Estamos aquí en la de Saboyal de Villanueva del Campillo... ...aquí son pastos comunales, pastamos 14 ganaderos... ...por necesidad de hectáreas y de pastos, pues tenemos que pastar en común... ...y bueno, nos conlleva a una normativa sanitaria común para todos... ...y es una problemática, pero bien, es un entorno muy bonito... ...y la verdad es que en primavera tiene mucho agua... ...y estamos muy agradecidos de tener esta finca en el pueblo. En la actualidad tiene unas 100 vacas y el principal problema, dice, es el saneamiento... ...aunque en su explotación no ha tenido ningún positivo en tuberculosis... ...esta enfermedad no ha dejado de ser actualidad en los últimos meses. La tuberculosis es una enfermedad que, como ya sabía, lleva muchos años en España... ...y andamos luchando contra ella, entonces al pastar en común, como te comentaba... ...pues estamos todos con la misma normativa sanitaria... ...si cualquiera de nuestras explotaciones sale en positivo... ...pues nos atañaría a todos. Entonces, pues la administración tiene que pensar un poco en estos temas... ...a ver cómo los puede ir regulando, flexibilizar un poco... ...porque no porque salga un animal positivo, tiene que aceptar a toda la cabaña... ...reconocemos que es una enfermedad, que en Europa están apretando mucho... ...pero la administración tiene que flexibilizar un poco. Ahora se ha creado una plataforma de ganaderos... ...en la cual estamos intentando gestionar en común la problemática que hay... ...y a ver cómo puede salir alguna solución. Para mí la solución única y efectiva que hay es la vacuna. Igual que pasa con el COVID, igual que pasó con la brucelosis... ...lo que pasa que, bueno, económicamente debe ser poco viable... ...y entonces la administración tendrá que ir poco a poco... ...pero si quieren acabar con la tuberculosis bovina, tiene que ser con la vacuna. Hace unas semanas el gobierno central puso en marcha una limitación de movimiento... ...de los animales con el objetivo de erradicar la enfermedad. La Junta de Castilla y León flexibilizó la norma... ...entonces no cumplíamos la normativa estatal... ...y el gobierno sacó un decreto ante el cual nos hacían... ...o sea, las normas se ponían más duras, claro... ...porque si Castilla y León por su cuenta de riesgo había flexibilizado... ...no se podía, entonces, bueno, pues se dieron cuenta, se habló... ...eh, que no podía ser, el Ministerio retrocedió y la Junta también... ...y bueno, estamos ahora, digamos, en el punto de inicio... ...eh, lo que pasa que... ...eh, están apretando demasiado los ganaderos... ...no pueden, nos están haciendo sanear a los terneros pequeños... ...para vender a cebaderos, cosa que nunca había pasado... ...y no sabemos tampoco por qué tanta exigencia de la administración. Por ello, como antes ha mencionado José María Romero... ...se ha creado una plataforma para intentar dar con una solución... ...a este y otros asuntos. Se está haciendo reuniones, pues ha creado una reunión... ...a nivel de Piedraíta, de, de, luego ya provincial, de Ávila... ...eh, Salamanca, se está uniendo Madrid también, Extremadura... ...eh, todas las zonas donde principalmente... ...tenemos el problema de la tuberculosis bovina. La plataforma lo que se está haciendo es... ...eh, intentar unir a los ganaderos... ...porque el principal problema que tenemos los ganaderos es la unidad... ...a ver qué medidas podemos sacar... ...para que podamos seguir existiendo los ganaderos... ...y la administración, eh, nos pueda ayudar también... ...y, y flexibilizar un poquito". José María Romero lleva toda la vida dedicado al sector... ...como ganadero trasumante. Nosotros somos, estamos tres hermanos juntos... ...y luego tenemos una cooperativa agraria... ...que cebamos terneros también y tenemos, ahora en Extremadura... ...nosotros somos ganaderos trasumantes... ...estas vacas que veis aquí, han estado en Extremadura... ...han venido ahora en junio... ...y, bueno, esperemos que al año que viene puedan bajar. La vida del trasumante, bueno, ya no es como era... ...cuando estaban nuestros padres... ...que nosotros hemos ido siempre de generaciones anteriores trasumantes... ...ha evolucionado un poco, ahora bajamos en camión... ...y, bueno, es un poco dura, sobre todo por las normativas sanitarias... ...porque nunca sabes, tú alquilas una finca en Extremadura... ...y llega noviembre, diciembre y no sabes si vas a poder bajar... ...porque saneas y si te sale un animal positivo, pues ya no puedes bajar... ...pero bueno, bien en general, bien, muy bonito... ...estremaduras como nuestra casa, hemos nacido allí... ...yo me siento mitad extremeño, mitad castellano, la verdad. Y el sector, como bien dice, tiene por un lado su parte positiva... ...y por otro, la parte negativa. No hay relevo generacional, la población está muy envejecida... ...eh, vivimos a base de la subvención principalmente... ...porque el ganado, se necesita mucho terreno para poder cobrar la paz... ...luego hay muchas enfermedades, en tema de medicamentos hay muchas restricciones... ...cada vez más, entonces tenemos bastantes bajas también las explotaciones... ...que no solo, la gente te ve con el todoterreno y dice... ...que bien viven los ganaderos hoy día, sí, vale, vives bien... ...porque no vas en el burro, como iba mi padre, pero no, no es así... ...pero bueno, estamos aquí porque queremos, porque nos gusta... ...y porque queremos defender el sector... ...y lo que pase mañana lo sabemos... ...pero hay que intentarlo, que la gente pueda vivir... ...y podamos disfrutar de estos entornos tan maravillosos que tenemos. Estos jóvenes bien podrían ser un buen relevo generacional... ...y quién sabe si el día de mañana querrán incorporarse al sector... ...con el apoyo familiar, es el caso de Esther Mirón... ...también de Villanueva del Campillo, que dio el paso hace unos años como ganadera. Gracias a Dios se van incorporando y como no haya mujeres, no hay campo... ...bien, Esther es una chica que se ha incorporado ahora... ...y como todos al principio le va a costar mucho... ...porque tú te haces las cuentas con la subvención que te van a dar... ...y dices, jo, pues sí, esto es rentable... ...pero luego ya empiezas a ver que necesitas muchas cosas... ...para poner tu explotación en marcha... ...y bueno, pero Esther tiene mucho apoyo familiar... ...que como no sea con apoyo familiar es difícil incorporarse a la actividad agraria... ...pero esperemos que venga muchas más detrás de ella". Luego conoceremos de cerca la historia de Esther... ...una compañera más de los ganaderos de la zona. Ahora nos trasladamos hasta la torre... ...Javier Jiménez, agricultor del municipio... ...nos comenta la actividad en la que está inmerso en esta época del año. Ahora estamos recogiendo los forrajes... ...hemos llegado y empacado ya para cargar los camiones... ...y la verdad es que ha sido un año malo... ...estaba muy bueno de primavera... ...y luego a primeros de mayo vinieron ocho o diez días... ...de unas heladas de entre 6 y 8 grados bajo cero... ...con unas temperaturas muy altas... ...de entre 18 y 22 grados... ...y nos quemó todo lo que era la leguminosa... ...dejó solamente o la avena o el trigo... ...la leguminosa la quemó... ...y más que la sequía que luego también ayudó a fastidiarlo... ...fue las heladas principalmente... ...fueron las heladas principalmente... ...y luego ha pasado de ser un año catastrófico... ...que hubiera sido... ...si hubiéramos seguido así... ...y luego con las lluvias de finales de mayo... ...y primeros de junio... ...pues la verdad es que se ha recuperado un poquillo". También nos cuenta... ...en qué punto está el cereal en esta zona. El cereal va dentro de un año malo... ...pero bueno, ha granado bien con esas lluvias... ...y bueno, el rendimiento va a ser bajo... ...pero algo mejor de lo esperado, la verdad. Por ejemplo, las espigas... ...no son muy grandes como otros años... ...pero tampoco están pequeñas... ...lo que pasa es que hay muchos... ...cada vaso de estos tenía que tener un grano de trigo... ...y hay muchos que están vacíos... ...vamos a hacer la prueba. Esto es de tres espigas... ...esto lo tenía que haber tenido una sola espiga... ...de tamaño, porque el grano ya está seco... ...ya cacha está duro... ...pero de granación está regular... ...pero hay muchísimos fallos en los vasos... ...que hay muchísimos vacíos... ...esto de una espiga sola tenía que haber salido este trigo... ...y de las tres ya habéis comprobado... ...lo que sale... ...o sea aproximadamente un 30 o un 40%... ...de lo que tenía que ser en un año normal. Ya se está realizando la cosecha de algunos cultivos... ...como la cebada en esta zona... ...aunque el rendimiento asegura será bajo... ...y eso repercutirá también en el precio que los agricultores perciban. No es mal, porque los gastos fueron grandísimos... ...mineral carísimo, los repuestos, herbicidas... ...todo estuvo muy caro... ...el gasoil ha sido la cementera más cara de la historia... ...y los rendimientos van a ser muy bajos. Y de cara a la próxima sementera, todo es una incógnita. Las semillas me imagino que estarán muy caras... ...porque el cereal está caro... ...lo caro, tienes que arreglarlo... ...lo tienes que limpiar, lo tienes que tratar... ...claro, tienes que comprarlo y eso pues se encarece mucho... ...transportes más caros, todo... ...y el mineral ya veremos a ver qué precio tiene... ...porque este año ha estado disparado. Nos vamos ahora a otra parcela. Estamos ahora recogiendo los forrajes... ...lo deberíamos de haber hecho hace unos 15 días... ...pero por motivos de las tormentas... ...y con tanto agua no se podía... ...y estamos, pues ahora unas están ya... ...vamos, segado está todo... ...están unas empacadas, otras están para empacarse... ...como por ejemplo esta... ...la tienen que apacar de aquí unos días... ...y el forraje está un poquito menos verde... ...de lo que debería de haber estado". En esta parcela Javier Jiménez hace rotación de cultivo. Este año ha estado de avena... ...y el próximo año pues la siembro de cebada... ...la siembro de tío, voy rotando... ...y la leguminosa, cuando siembra leguminosa... ...es obligatorio rotar... ...porque produce nitrógeno y... ...tienes que aprovechar el nitrógeno... ...que produce la leguminosa en la tierra. ¿Y este forraje a dónde va destinado? Esto de esta parcela exactamente va para Extremadura... ...otros van por aquí, por el valle... ...pero esto va para Extremadura... ...se han llevado otros dos camiones, unos ganaderos... ...y este va también para Extremadura. Nos explica que ha sido una mala campaña... ...para los agricultores... ...y esto también ha repercutido en los ganaderos. El agricultor tenemos un año muy malo... ...y el ganadero la verdad que un año no malo, rematado... ...porque con los precios que tiene... ...el forraje y los pienso, la paja... ...yo no sé mucho si van a poder subsistir... ...o van a tener que cerrar sus explotaciones. Con el trabajo duro de cosecha... ...que todavía queda por delante en esta zona... ...dejamos a Javier Jiménez... ...y es que en el campo no hay descanso. Nos centramos ahora en el repaso semanal... ...a los mercados agrarios de la comunidad... ...para conocer las cotizaciones... ...de las mesas de ganado y cereales... ...sin cotización en el precio de los cereales... ...en la lonja de Salamanca... ...el maíz eso sí se mantiene en 255 euros por tonelada... ...el paquete de paja sube con respecto a la última quincena... ...y se sitúa en 132 euros. Estabilidad de precios en la mesa del porcino blanco... ...de la lonja de Segovia... ...el cerdo cebado se mantiene en 2,03 euros por kilo vivo... ...al igual que el cerdo graso que se paga 2,12 euros por kilo vivo... ...el precio del cochinillo sigue manteniéndose... ...en 48 euros por unidad. En la mesa del porcino ibérico de la lonja de Salamanca... ...el de bellota 100%, el de bellota del 75% y el del 50%... ...siguen sin cotizar. Leve bajada en el precio del cebo de campo... ...que se encuentra a 2,48 euros el kilo vivo... ...y sucede lo mismo con el cebo... ...con un valor de 2,22 euros el kilo vivo. También en Salamanca disparidad en las cotizaciones del lechazo... ...por un lado esta semana subida del precio... ...para el lechazo de 13 a 15 kilos... ...que se sitúa en 5 euros por kilo vivo... ...y para el cordero de 19 a 23 kilos... ...ligera bajada en su cotización... ...que se sitúa en 3,75 euros el kilo vivo. La carne de cabrito se mantiene en el mercado de ganados... ...de Talavera de la Reina... ...cotizando a 4,10 euros por kilo vivo. Leves descensos en la mesa de vacuno... ...en el caso del bovino de carne... ...baja levemente cotizando a 5,47 euros... ...las terneras por su parte bajan también su precio... ...quedándose en 5,51 euros... ...por otro lado los añojos bajan cotizando a 5,37 euros... ...los novillos a 3,60 euros el kilo por canal... ...se mantiene al igual que la semana anterior. En la cesta de la compra esta semana analizamos... ...el incremento del precio de tres productos... ...como son la aceituna de mesa, el melocotón y la ternera... ...desde que salen del campo y hasta que llegan a la mesa. El agricultor recibe por cada kilo de aceituna de mesa... ...91 céntimos de euro... ...frente a 5,78 euros que abona el comprador en el supermercado. El precio del producto desde que sale del campo... ...y hasta que llega a la mesa se incrementa cerca de un 535%. En el caso del melocotón... ...el productor recibe por cada kilo 71 céntimos de euro... ...frente a 4 euros con 2 céntimos que abona el consumidor en la tienda... ...el incremento porcentual entre el precio en origen y destino... ...es del 466%. Finalizamos con la ternera... ...el ganadero recibe 5,42 euros por kilo de este producto... ...frente a los 20,62 euros que paga el consumidor... ...el incremento del precio desde que el producto sale del campo... ...y hasta que llega a la mesa es de un 280%. Antes ya les hablábamos de Esther Mirón... ...una ganadera de Villanueva del Campillo... ...y ahora es momento de saber... ...por qué decidió incorporarse al sector ganadero. Yo he cuatro años, se ha hecho en mayo... ...siempre me ha gustado, mis padres siempre han tenido ganado... ...y a mí siempre me ha gustado la verdad... ...o sea yo estaba trabajando y los días que tenía libres... ...venía, me gusta. He tenido la suerte que mis hermanos me han ayudado... ...porque es difícil económicamente... ...o sea todo es un pueblo... ...los inviernos aquí son muy duros, con la nieve... ...o sea un poco todo, hay poca gente... ...o sea es duro. Tiene 55 vacas y también hace uso... ...de los pastos comunales del municipio. Para los pastos también, pues hay pocos... ...o sea yo me tuvo, vamos mi hermano me pasó también... ...porque si no no hubiera podido hacerlo... ...o sea es que es complicado pues en todos los aspectos... ...por el terreno, económicamente... ...que tiene, o sea, sí que te dan una ayuda... ...pero tarda muchísimo, tú tienes que empezar sin la ayuda... ...y a ver es mucho coste, es mucho coste, es complicado. ¿Y cuáles son los pasos que ha tenido que seguir... ...para incorporarse al sector? Empecé con el ganado, o sea comprando las vacas... ...y luego ya hice una nave también... ...para guardar claro pues los alimentos de los animales... ...un coche también, para poder ir claro... ...que los caminos y todo aquí... ...lo que te he dicho, el invierno es muy duro... ...y vamos por lo que me han ido exigiendo... ...lo he ido haciendo, ya tengo todo... ...o sea que el cupo, vamos las vacas que me exigían también... ...entonces pues, siguiendo los pasos que ellos, vamos... ...que ellos me fueron diciendo. En cuanto a la ayuda por nueva incorporación... ...al principio me dieron, vamos, me dieron la mitad... ...y me faltaría la otra mitad... ...que imagino que ahora ya al tener, ¿sabes? ...las vacas y todo, pues me imagino que me darán la otra parte. Cuando peor lo pasa, asegura es... ...en el momento del saneamiento de los animales. Los días del saneamiento lo paso fatal, vamos yo... ...y creo que todos los ganaderos... ...son cuatro días que pasas fatal... ...que casi ni comes ni duermes... ...menos mal que por suerte es una vez al año... ...si no, no creo que pudiéramos... ...porque no íbamos a poder, es muy duro, se pasa mal... ...y llevamos, yo lo principal, vamos, los saneamientos... ...los saneamientos y ahora lo de la lengua azul... ...que te supone, pues eso, a los 21 días lo vuelves a meter... ...los animales se desconfían, se pegan... ...necesitas ayuda, porque el primer día tú los metes... ...pero luego los animales ya no quieren entrar... ...entonces, pues eso, ellas... ...luego hay veces que tienes que... ...un parto que se complica, te cuesta, ¿sabes? ...que mira, ahora cuando hemos venido habéis visto lo que ha pasado... ...en cuanto nos han visto ellas se van... ...ellas lo notan, entonces... ...yo esos días sí que lo paso mal". A pesar de los problemas, asegura... ...que desea seguir dedicándose al sector ganadero en el futuro. Espero que los saneamientos y eso consigamos algo... ...al unirnos todos los ganaderos... ...y yo quiero seguir aquí, quiero... ...o sea, me gustaría y me daría mucha pena tener que vender todo ahora... ...espero que consigamos algo, que nos ayuden... ...que los políticos estos hagan algo... ...o sea, la gente mayor nos está dejando... ...y la gente joven nos están echando... ...entonces a mí la ciudad no me gusta... ...o sea, yo montarme en el coche... ...o sea, yo en Madrid me duele la cabeza... ...yo no podría vivir allí ya... ...o sea, yo quiero seguir aquí... ...y me gustaría que hubiera más gente que se quedara... ...aquí se vive muy bien... ...o sea, yo aquí estoy tan feliz... ...nos dejan de poner trabas... ...no puede ser todos los días... ...o sea, venga papeles, venga saneamientos... ...o sea, para vender los chotos ahora tienes... ...o sea, no, no, es que no puede ser... ...no puede ser... ...que parece que quieren echarnos... ...de que luego que vamos... ...todos los ganaderos a qué nos vamos a dedicar luego... ...o sea, es que no lo entiendo... ...bastante tenemos problemas ya con el lobo... ...eh, hay mogollón de corzos... ...que igual, o sea, eso no pasa nada... ...que luego un montón de enfermedades... ...o sea, eso nada, el lobo tampoco... ...o sea, seguros para el saneamiento... ...seguros para cuando se muere una vaca... ...es que todos son seguros, todos son trabas... ...entonces, cuando empiezas como yo... ...pues económicamente son unos años muy duros". Afirma que se siente muy arropada... ...por los ganaderos de la zona... ...y que ha encontrado su modo de vida. Pues un poco, un poco, sí. Por Real Decreto Ley 4 barra 2023 de 11 de mayo... ...se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas... ...en respuesta a la sequía y al agravamiento... ...de las condiciones del sector primario... ...derivado del conflicto bélico en Ucrania... ...y de las condiciones climatológicas. En el apartado 1, prevé que corresponde... ...al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...la concesión de ayudas directas a los productores... ...de leche y carne, en compensación de las pérdidas... ...y el incremento de los costes de producción... ...provocados por la guerra de Ucrania... ...por efecto del aumento del precio de combustibles... ...ciensos y demás insumos... ...y la escasez de precipitaciones... ...en determinadas zonas del país. A su vez, se señala que dichas ayudas... ...tendrán la consideración de subvenciones directas... ...de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2... ...b de la Ley General de Subvenciones. Los titulares de las explotaciones... ...a los que se refiere el anexo 1... ...en el que se muestran los beneficiarios... ...de la presente resolución... ...así como las personas interesadas... ...que no figuren en la relación... ...o sus representantes... ...dispondrán de un plazo de 10 días hábiles... ...contados a partir del día siguiente... ...a la publicación de la presente resolución... ...para alegar los errores, omisiones... ...y otras circunstancias que estimen convenientes... ...este plazo además finalizará... ...el día 18 de julio. Los importes unitarios utilizados... ...en el cálculo de la cuantía provisional... ...de la ayuda indicada... ...para cada titular de explotación... ...en los anexos a esta resolución... ...son los siguientes... ...nos centramos en el apartado A... ...para las explotaciones... ...que cuenten con la mayor parte de animales... ...potencialmente subvencionables... ...en la campaña 2022... ...en las comunidades autónomas... ...establecidas en las zonas de afección alta... ...de apartado 7... ...del citado Real Decreto Ley... ...en primer lugar... ...143,47 euros por vaca de carne nodriza... ...para las 250 primeras vacas... ...y un 50% de los mismos... ...desde la 251... ...hasta la totalidad de su censo... ...en segundo lugar... ...15,89 euros por oveja y cabra de carne... ...para los primeros 2.000 animales... ...y el 50% de los mismos... ...para el resto de los animales elegibles... ...en tercer lugar... ...55,11 euros por vaca de leche... ...hasta un máximo de 725 por beneficiario... ...y en cuarto lugar... ...8,66 euros por oveja y cabra de leche... ...para los primeros 2.000 animales... ...y el 50% de los mismos... ...para el resto de los animales elegibles... ...si nos centramos en el apartado B... ...para las explotaciones que cuenten... ...con mayor parte de animales... ...potencialmente subvencionables... ...en la campaña 2022... ...en las comunidades autónomas... ...establecidas en las zonas de afección... ...hasta el 50% de los importes previstos... ...para cada especie y orientación productiva... ...en el apartado A... ...en el apartado C... ...para las explotaciones que cuenten... ...con la mayor parte de animales... ...potencialmente subvencionables... ...en la campaña 2022... ...en las comunidades autónomas... ...establecidas en las zonas de afección moderada... hasta el 25% de los importes previstos para cada especie y orientación productiva en el apartado A. Coincidiendo con el Consejo Informal de Ministros del Ramo que se celebra en Valladolid, Asaja reclama a los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea una política valiente para afrontar el problema de la sequía. Aseguran que la ministra Rivera, como presidenta de este consejo, tiene la responsabilidad de abordar una solución a la falta de agua y conseguir fondos europeos para infraestructuras hidráulicas. La Junta Directiva de Asaja Nacional, reunida el pasado día 10 en Madrid, reclama a la Unión Europea concienciación y soluciones ante el grave problema de falta de agua que afecta de forma grave a nuestro país, pero también a países del arco mediterráneo como Francia, Italia y Grecia, e incluso a parte de Alemania o Países Bajos. Es el momento, dicen, de adoptar medidas para preservar y mejorar los recursos hídricos de la Unión Europea e invertir fondos europeos en infraestructuras que optimicen la acumulación de agua y aprovechen las escasas reservas. Instan desde Asaja a la ministra Rivera, que preside este Consejo Informal, a que actúe con responsabilidad y lidere esta iniciativa. Según los datos del Observatorio Europeo de la Sequía, en más de la cuarta parte del territorio de la Unión Europea se dan condiciones de alerta por sequía, mientras que el 8% se encuentra ya en estado de alerta. La falta de lluvias y las altas temperaturas en el sur de Europa nos abocan, apuntan, a un cambio urgente en las políticas sobre gestión hídrica y mejora de los recursos, afectados estos últimos por varios años de sequía en la Unión Europea y condicionados en el futuro cercano por los efectos del cambio climático. Es necesario, por tanto, actuar de forma valiente y decidida, con una política común de anticipación, en vez de tener que habilitar año tras año ayudas destinadas a paliar los efectos de la sequía en las producciones. Precisamente está previsto que la Unión Europea dé luz verde a la asignación de 330 millones de euros de la Reserva Agrícola de 2023 destinados a ayudar a los agricultores de 22 países cuyas producciones se han visto afectadas por condiciones meteorológicas adversas y por las consecuencias de la guerra de Ucrania. España recibirá 81 millones de euros para afrontar los daños provocados por la sequía. Asaja pide que se deje de señalar a la agricultura como la gran consumidora de agua y como la culpable del cambio climático y se tome conciencia de un problema que cada vez afecta a más países comunitarios y, por tanto, se inviertan fondos comunitarios en infraestructuras hidráulicas de acumulación de agua, como embalse, recarga de acuíferos y en regadíos que crean riqueza, fijan población y garantizan alimentos sanos, seguros y asequibles para la población. Por otra parte, Asaja insta a los responsables de Medio Ambiente de la Unión Europea a que escuchen a los agricultores en su firme rechazo de la Ley de Transformación de la Naturaleza y actúen en consecuencia, ya que la propuesta, en sus términos actuales, va en contra de todo el sector primario y del mundo rural y, por tanto, es necesaria una nueva redacción que respete los intereses de todos. La Correduría de Seguros de Asaja ofrece las mejores coberturas y garantías en las pólizas ganaderas y un asesoramiento especializado y personalizado por parte de sus servicios técnicos. Recordamos que ahora es más barato el acceso al seguro básico, que puede completarse con distintas coberturas a elección del ganadero. El paquete de garantías básicas en ganado vacuno incluye, entre otras contingencias, el ataque de animales como el lobo, saneamiento básico, mortalidad masiva y muerte por derrumbe de las instalaciones o adversidades del clima. Para estar cubierto ante estos riesgos, infórmate en la red de oficinas de Asaja Avila, donde su equipo técnico le asesorará para contratar la póliza más adecuada a las necesidades de su explotación. En las explotaciones ganaderas se hace imprescindible contar con un seguro de responsabilidad civil. Con este seguro específico tendrás la tranquilidad de estar cubierto ante los posibles daños que se puedan ocasionar a un tercero en la explotación y por parte del ganado. En Asaja Avila te asesorarán de la póliza y las coberturas que mejor se adaptan a tu explotación. Asaja Avila pone a vuestra disposición un seguro novedoso que te da un nuevo coche en el caso de que se declarara siniestro el nuestro, sin necesidad de cambiar de compañía de seguros. Estabilidad en el estado del tiempo en la provincia de Avila. Seguirán predominando las temperaturas altas con ascenso de las mínimas. Cielo con intervalos de nubes medias y altas, aunque sin descartar la formación de tormentas en la zona norte y centro de la provincia, que podrán ser localmente fuertes. Con la previsión del tiempo nos despedimos, pero recuerden que volveremos dentro de 15 días aquí en la 8 Avila, en Campo Abulense. Chau. Cielo con Murden.